Me cago en tu puta Entro en barrera, no se pa que tanta espera Buscando la profesional manera como el desgra No creas que esto es pa mi lo único Barriendo en cada acto, en cada estancia Aprendiz de todo, maestro de nada Demostro mi interior, sombrío Cultivo el germen, probetas Metáforas rotas, rap que desborda Giro el tobillo y quedas boca Agujeros donde antes solo habían paletas Juguetes caros, inservibles para basurillas con suerte Paz y amor, que papá paga la carrera Hablo con cálidos recordándome las creencias Cojan la televisión y tírenla por la puta ventana Rap de messia, con la segunda sílaba de paz Drum, como el catar a estos mandrágoras Nueva Caledonia en la mira del caledoscopio Pelillos a la mar, rompo tu cráneo Drasticidades de polluelos Pensamiento enfermo, como la sombra Peculiares cabrones, eh Come p3 Ah, ah Deje de hacer el gilipollas, por era por todas Aposté por el amarillo y ya me ve Con mucha más fuerza que ayer Me cago en Dios, me cago en diez A ver, ¿quién para hasta locomotora? ¿Quién tú? Ni de coña Dedicas tu vida a una cosa Y del resto no tienes ni zorra Piensa en hijos de perra Piensa en cómo arrebatarle el mando a esos cabrones Se vienes pero no tienen Christina Por lo tanto, sin枝 No vamos a subir él Puro el mando a esas Carse en hijos No vamos a subir él Con su團 Abrese en óraleza Gracias por ver el video.